Música Muy buenas, como les ayuda de aquí Arcos en la cámara Tengan el zoom en un video y dejamos de lado los mazos controleros Los mazos que son bastante, bastante pesados Y pasamos con un mazo bastante rápido Estamos hablando de lo que es el GGG Este mazo que a muchos les encanta que en enero se va a volver una porquería de mazo estupiamente bueno Este mazo de gracias traía a Kuboiboy Por eso sale su caricatura en la miniatura Porque es el mazo de él, ya chicos Así que sin más probamos, pasamos a la mesa a ver el video Bueno chicos, ahora en la mesa vamos a pasar con lo que es este deck DDD Chicos, el Kaiba Hipster de lo que es la serie Yu-Gi-Oh! Arc 5 Estar orgulloso de nosotros por jugar su deck predilecto, ya chicos Y ahora que ya vamos a jugar con la chartera Vamos a partir con el deck profile Partimos con el mejor monstruo buscador del mazo Partimos con DDD, Saban and Kipler Este monstruo cuando es invocado de forma normal o especial Podemos buscar cualquier carta de contrato de nuestro mazo Nuestras cartas de contrato son las cartas que nos dejan buscar, destruir, fusionar Y nos hacen daño en la standby phase Si esta carta está activada, ya Es un monstruo bastante, bastante bueno Y tenemos muchas formas de sacarlo rápidamente Turno 1, la idea es invocarlo turno 1, ya También jugamos lo que es triple DDD Swirm Slime O el limo verde Básicamente descartando esta carta con otro DDD Podemos hacer fusión Es un monstruo extremadamente bueno Que tienes que jugar a 3 Es más, en los CG está 2 por una razón Porque es buenísimo, ya Y además que si lo remueves de nuestro cementerio Podemos invocar de forma especial cualquier DDD de nuestro O sea, DD de nuestra mano Ya Es una carta muy muy buena Y combinado con lo que es su gemelo negro Tenemos a lo que es triple Necro Slime Necro Slime va siempre de la mano con lo que es el limo verde Porque normalmente tú descartando estos dos Vas a poder fusionar Y después vas a activar el efecto Necro Que removiéndolo a él como material Y a otro monstruo DD o DDD de nuestro cementerio Vamos a poder hacer fusión Vamos a poder hacer dos fusiones muy rápidamente con esta carta Y es increíble, ya Por eso van a 3 esos dos monstruos También el otro monstruo que va a 3 es Abyss Ragnarok Y también lo que es Sabanantomas Abyss Ragnarok cuando cae de forma especial Podemos invocar cualquier DDD de nuestro cementerio Hay un combo muy bonito Que es mandar con limo otro Ragnarok Hacer su efecto Invocar un Ragnarok Y con Ragnarok invocar otro Así ya tienes lo que es Kali Yuga Fácil, fácil, fácil Ya Su efecto ya lo dije Podemos invocar de nuestro cementerio de forma especial Ya Y con Sabanantomas Podemos que Recuperar cartas de nuestro deck Gracias De un extra deck Gracias a lo que es su efecto de pendula Ya Así que es un monstruo que igual nos va a servir Nos va a servir bastante Ya Otros monstruos que jugamos a dos que son DD O DDD Jugamos doble Leonidas Y doble Begemoth Begemoth es para hacer rápidamente Exit de rango 4 Porque podemos seleccionar un monstruo con nivel Cambiarle el nivel De 1 a 8 Y va a ser de ese nivel Hasta el fin del turno Lo vamos a hacer rápidamente A lo que es King Caesar El Exit de rango 4 Y Leonidas es para no morir Básicamente es Si nos hace daño una carta Como los contratos Como una time space Cada de forma especial Nos curamos ese daño provocado Y no podemos recibir más daño de cartas Como los contratos Los daños que no son costes Claramente Y así no sería una carta estúpida Ya Los últimos monstruos que juego Son Maxi Maxi es demasiado bueno Una carta de formato Es una carta que tiene que ir Para parar monstruos Y también jugamos lo que es un bandifian Es una carta bastante desbalanceante Se puede hacer muy fácil Gracias al efecto de slime De removiendo Invocando Efecto de Kipler Bla 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 Cae Vanity Y al final todo Y listo Era 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 Y fuiste Yo digo Ya Vamos con los hechizos Que es también parte importante El mazo Y jugamos triple contrato Con la puerta Este contrato nos permite Buscar cualquier monstruo DD de nuestro deck Un DD o un DD Y en la stand by fire Nos pegamos mil Es una carta bastante simple Es como una tanki Pero podemos tirarle Todos los turnos Ya También jugamos doble contrato Con lo que es el rey del pantano Esta carta nos permite Fusionar desde la mano O desde nuestro cementerio O desde nuestro campo Para hacer unos monstruos DD O DD DD De nuestro extrae de fusión Ya Como motoro de robo Pongo triple alure Porque es una carta Que es increíble en este mazo Todos un dark Todos un dark Nunca vas a no mandar Una carta novia A menos que robes dos maxi No tengas tax Ya Doble team twisted Porque no nos preocupa mucho Mandar a veces cartas al cementerio Y es una carta extremadamente buena Un foliage Para mandar los cartas necesarias al cementerio Para el Kali Yuga Digo Para lo que es el Ragnarok Para lo que son los limos que nos falten Etcétera Un Oster Goblin Porque puedes Y un One for One Porque simplemente Kipler turno 1 Es lo que tienes que hacer Ya En las trampas Tenemos Ragnarok Digo Ragnarok Warning Y Strike Ya la Strike no es tan cara chicos Así que no se preocupen Pueden ponerla Y Warning Es una carta extremadamente buena Eh Y dos flores que juego Son Contrato with the Witch Y Vanity Emptiness Vanity Emptiness Carta de formato La jugarían todos los mazos Que fueran posibles Para controlar Y with the Witch Hace destrucción Mandando un DD O un contrato de nuestra mano Y en el turno oponente Tiene otro efecto agregado Que es que todos los demonios Tengan 1000 extra Así que se vuelven monstruos Muy pesados en el turno El oponente Pero uno Y otro en el Side Que les recomendaría Ya Porque no es tan buena A veces se nos puede llegar A trabar y robar La turno 1 No es buena Prefieremos buscarla En el Extrae Como ya están viendo Jugamos Triple King The Arc Carta increíble Nos da vida En nivel 7 Nos permite hacer Bigai Dracozak Carta de ese estilo Tiene 2008 También es un monstruo Además muy fácil de hacer Porque pide dos monstruos DD Ya Jugamos también Con dos Rey Flama Así al menos le digo A este monstruo En realidad se llama King Genkish Cuando un monstruo DD Esca especial Tú puedes invocar Otro de tu cementerio Y se hace con dos DD Es un monstruo nivel 6 De 2000 de ataque No va tan bueno Pero nos permite hacer Beatriz Que es una carta Que nos va a dar Mucho, mucho juego El que se hace Exclusivamente con dos DD O sea los contras 3D Es King Cesar King Cesar Es un monstruo increíble Levantamos un contrato Le destruimos una carta De lo oponente Todo esto es cuando Declara ataque Y vamos a ¿Qué poder hacer? ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a equiparnos Otro monstruo Y vamos a aumentar su ataque Hace mucho daño Hace mucho daño Pero preferimos Otras cartas Jugamos doble Kaliyuga Es un monstruo Demasiado Demasiado imponente Tú lo ves caer Y es como Oh que mal Si no niego A la invocación Estoy frito Básicamente es eso Porque no puedes responder Con nada No puedes activar nada Y hace heavy Además recupera contratos ¿Ya? DD King Wave King Cesar Es un monstruo Que nos puede salvar La jugada O el campo Que plantemos Porque no Es que básicamente Casi ni lo juegas Pero está porque puede estar Ya por su propio efecto Podríamos incluso jugar Uno Y un Marksman Que el que se pone encima Jugamos un Titanic Porque podemos hacerlo Y se un monstruo bastante Controlero y desbalanceante Al igual que Big Eye Y al igual que Durant Hall Y ahora me preguntarán ¿Por qué Durant Hall Es desbalanceante? Porque hace Además que tiene mil dos Hace que todos los monstruos Oponentes tengan La Pues Tu oponente piensa Que tus monstruos Tienen la mitad de ataque Porque eso hace Parta la mitad del ataque De los monstruos Ahora Big Eye controla cualquier monstruo Como ya dije En el profile del Metalfouse Controla una Beatriz Contra un Borninavis Es Casi Sacarte una cosa a la cabeza Y Titanic Contra cualquier mazo péndulo O contra Blue Eyes Es una carta bastante Bastante buena Beatriz La jugamos por el hecho De que queremos mandar Algunas cartas al cementerio Por ejemplo Los limos Los limos Queremos mandarlos al cementerio Los limos Quieren estar en el cementerio Papá Y también a veces Queremos mandar No sé Un Thomas Por su efecto de monstruo Para reírlo con Drag Por su efecto Porque cuando va a caer Vamos por hacer el efecto Así Porque es 8 Drag Nor Por el ya Por el efecto del limo Vamos a poder removerlo Para invocar a este Y cuando esté como la mandamos al cementerio Con Beatriz Va a caer este Ya Eso era lo que quería explicarles Y me enredé Beatriz es una carta muy buena Y ya con las nuevas cartas Va a ser mejor en este mazo Y porque Rayaz No usamos tantas cartas en el extra Queríamos poner lo que es un Pilgrim Porque es un monstruo Que pega a 2008 Es intangeteable Es molesto ¿Ya? Muy bien chicos Hasta aquí llega el The Profile Recuerden comentar y suscribirse Y no olviden Darle like a este video Y si quieren compártanlo Por favor Léase muy bien al canal Las redes sociales Como saben Están pasando acá abajo Están acá abajo Vayan a seguirme en todas Los canales recomendados Por alguna parte De alguna de estas dos esquinas O incluso abajo de la cámara Que no está Están pasando los canales recomendados Vayan a suscribirse Vayan a verlos Y en una de las dos esquinas Se está pasando Lo que es el video anterior Por favor chicos Vayan a ver ese video Le hace muy bien el show También compartan el video Le hace muy bien el show Así que esto ha sido todo Álvaro te mando mucho salud Gracias por prestar el mazo Para hacerle The Profile A todos que también Prestaron unas cuantas cositas Para poder terminar el deck Esto ha sido todo Adiós